Se festeja mucho en el banco de suplentes, el abrazo de Scaloni, con Aymar, con Samuel, con Ayala, porque tranquilamente le puedo decir, no ganaron frente a Chile en 2015, 2016, pero sí hoy, 2019. La Argentina ganó bien, eh, ganó bien, no mereció sufrir ese gol por una tontería de Depol, que hizo un gran partido, pero no sabe marcar, entonces hizo un penal, y se achicó, Lochelso, ¿qué dije yo? Depol, no, Lochelso, y achicó la distancia, achicó la diferencia, y sufrió entonces en el final con los pelotazos. Chile no estuvo a la altura del partido, Argentina jugó mejor, de punta a punta lo ganó, ganó bien, con figuras muy interesantes, me gustó Foyt, me gustó Otamendi, mejoró Taglafico hoy, Lochelso, muy interesante, Depol, Paredes, Agüero aguantando todo arriba, me gustó Dybala, volvió Di María hoy también, en línea general es un buen partido, y tuvimos que lidiar con la injusticia del árbitro que nos echó a Messi. Argentina ganó 2-1, quedó tercera en esta Copa América, y veremos qué es lo que va a pasar en un futuro, veremos qué pasa con Scaloni, con Menotti, con estos jugadores, hay futuro en muchos de ellos, y eso es bueno en esta Copa América. Buena imagen en el final de Argentina, ganó bien 2-1 aquí en San Pablo, en la Arena Corinthians. Estamos esperando notas, a ver, Rueda. ¿Qué me dices? Ustedes tienen la palabra. ¿Qué evaluación hace en definitiva de esta Copa América? Bueno, creo que positiva, ¿no? Positiva por habernos mostrado con un plantel que fue muy disciplinado. Ustedes me dicen que tienen en Buenos Aires, yo tengo acá, yo tengo a Rueda. ¿Podemos escuchar una frase o también, y si te parece, Gustavo? Vamos, dale. Ya vemos todo que quedó en la historia, porque, bueno, lo puso a Leo, pero bueno, es así, tenemos que seguir, es un trabajo duro que hay que hacer, pero conforme por el resultado. ¿Es inentendible que el VAR funcione como funcione? Por ejemplo, que no se revise que Messi no le había hecho nada a Medel. No, es raro, es raro porque en el partido anterior no revisaban en ningún momento, y en este revisan, así que, no sé, la verdad que no sé qué pensar, no sé qué entender, pero bueno, nosotros no tenemos que mentalizarnos en tratar de agarrar un buen funcionamiento. Realmente este partido era importante porque, bueno, nos da continuidad y eso el grupo le favorece. Escribiste algo así. Escuchamos a Cunagüero ahora, Gustavo. Bien, hay premiación para el tercero, están preparando eso, ¿eh? Atención. Lo importante es que se ganó y, bueno, creo que estamos muy contentos por el tercer puesto. ¿Sale de arranque o es una vivada hablada la del pase a vos de parte de Leo? No, pasa que justo cuando fue el FAO todos fueron a reclamar y lo veo a Leo ya con la mirada, le hago ceño así y, ¿viste? Y entonces él se dio cuenta que estaban todos protestando. Bueno, Pablo, terminamos de la reforma. Creo que Medel estaba protestando también y, nada, lo primero que hice fue apenas Leo me miró a arrancar. Y ahí vino el pase y, bueno, por suerte fue gol. Dame el balance de la Copa América, así cortito, y ¿qué te pareció lo que pasó con Messi? La expulsión, porque es muy rara y a nosotros nos pareció que estaba mal. La verdad que la expulsión sí fue rara porque creo que una amarilla palodó y tratar de calmar un poco la situación sería lo ideal, ¿no?, como pasa en otro partido. Pero, bueno, el árbitro decidió eso. Creo que, bueno, la verdad que para nosotros la Copa fue muy rara, pero, bueno, contento al final porque hicimos todo para, bueno, para hoy poder por lo menos estar contento, ¿no? Te agradezco mucho, gracias. Habla Franco Armani, hola Gustavo. Bien, manejalo vos, perfecto. Lamentablemente ya está, no se puede hacer nada, ya, bueno, como te dije recién, hoy era el partido para sacarse la bronca, para ganarlo, para terminar bien esta Copa y, bueno, se dio. Gracias. No, gracias a vos. Bien, perfecto. Yo acá tengo Dybala, ¿verdad? Bueno, se va Dybala. Se nos juego rueda, ¿eh? Vos me decís... Yo te aviso, vos, yo te aviso. Bueno, acá tengo, por ejemplo, a Foyt. No sé si lo podemos escuchar a Foyt. Gustavo, mientras te aporto, Scaloni sonrisa de oreja a oreja al finalizar el partido, abrazándose con todo su cuerpo técnico. Hay premiación para el tercero y el cuarto. Exacto, atención, hay un carter ahí que es el tercero, hicieron una tarima, un escenario. Los jugadores chineros están, los argentinos no. La pregunta que yo hago hasta ahora es, ¿saldrá Argentina a buscar el premio, la medalla para el tercero y a Roch? Por lo pronto, Gustavo, se metieron todos adentro del vestuario, imagino que van a salir. No creo que generen ese desplante, porque está todo dado como para que reciban las medallas. Lo veo a Arias, lo veo a Vidal, está Maripán, está Boseyur, lo veo a Vargas, hay jugadores chilenos en el campo de juego. Argentinos, ninguno. No hay ningún jugador argentino en el campo de juego. Hay chilenos. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay unos quince jugadores chilenos. Pero no hay jugadores argentinos. Habla Diego del vestuario. Gustavo. Vamos. Partido muy duro, donde se metió, donde se pegó. No fue fácil, pero conseguimos ganar y nos vamos con el tercer puesto, aunque nos hubiese gustado más. Siempre se habló de jugar vos y Messi juntos, hoy lo hicieron y se encontraron muy bien. ¿Te sentiste así cómodo y quizás tu mejor partido con la camiseta de la selección? La verdad es que sí, yo me sentí cómodo. Espero que Leo se haya sentido cómodo también. Y obviamente, eso es cuestión de entrenarlo. Los jugadores se tienen que conocer en los entrenamientos, en campeonatos, en competiciones de esta manera, jugando juntos. Y ojalá que podamos seguir así. ¿A ti te gustó salir? A nadie le gusta salir, pero no tenías ganas de salir. No, a nadie le gusta salir. ¿Cómo estaba el partido? ¿Cómo estaba el partido? Seguir con los compañeros metiendo. Entró un triunfo difícil, porque hoy se pegó mucho. El árbitro dejó de pegar bastante. Y creo que, bueno, era un poco por eso que quería seguir jugando. Hizo muy picante el partido por el momento, ¿no? Por el momento, sí. Yo creo que en un momento se puso bastante peligroso por alguna falta. Yo creo que el árbitro tendría que haber sancionado con tarjeta roja alguna falta del equipo rival. Pero bueno, el partido ya terminó y ahora nos vamos contentos. Gracias, Paul. Gracias. Bien, hasta ahí Dybala, entonces. Dijo, quería seguir para meter. Creo que el equipo este metió. Metió, transpiró, tuvo garra, tuvo actitud, tuvo intensidad. Tuvo buena tenencia de balón hoy. Tuvo cosas positivas el equipo. A mí me gustó Foyt. Armani no tuvo ninguna difícil, pero hoy me dio seguridad. Me gustó Tamendi hoy. Mejoró Tagliafico hoy. Paredes hizo una gran copa. Para mí, Depol hizo una buena copa. Lo Celso que venía mal, mejoró hoy. El Kun Agüero y Dybala jugaron bien. Y Messi, lamentablemente. No vamos con ese sin sabor de Messi. Mejoró Di María. Hoy volvió a ser el 2014 Di María, Angelito. Muy bien Di María. Tiene para dar todavía. Pero nos vamos con esa bronca de no poder ver todavía la mejor versión de Messi. La Argentina se quedó con el tercer puesto sin tener a Messi todavía en su mejor versión. Porque hizo un solo gol y de penal. Y hoy lo echaron. Lo expulsaron. Mal echado para mí, ¿eh? Abuelo decía, había que amonestar a los dos, ¿no? Era roja para Medell. Porque tiró tres cabezazos. Y Messi levantaba los brazos nada más. Y lo terminan echando. Bueno, yo tengo la duda esta. De si los jugadores argentinos van a salir a jugar, a buscar, perdón, el tercer puesto. La medalla. Está la tarima ahí. Y hay un cartel que dice tercer lugar. Los chilenos están. Los argentinos, no. Y sería raro, sería papelonesco que no vayan, ¿no? Porque los chilenos pueden decir, muchachos, hoy perdimos y nos quedamos. Ojo que Argentina también cuando perdió se quedó, ¿eh? Cuando perdió se quedó en las dos finales Argentina. Pero hoy que ganó no sale. No sale. Si es corta la tanda, propongo una hora a ver si Argentina sale a la cancha. Por ahora no. Los chilenos adentro. Los argentinos en el eventuario. Estaban los chilenos esperando en el campo de juego. Argentina había ido de vestuario. Pero de a poco van llegando, ¿eh? Está Di María y Scaloni. Son los primeros dos en salir. Scaloni habla con Arturo Vidal. Recuerden ustedes que Scaloni jugó mucho tiempo en Europa. Hoy vive en España. Mallorca. Sí, conoce a casi todos los jugadores chilenos. Y bueno, son los únicos dos que han salido. Me quedé pensando. La expulsión de Messi no habrá sido un pase de factura de este impresentable Conmebol, ¿no? Por lo que dijo cuando terminó el partido frente a Brasil. Porque Argentina tuvo que jugar en estos dos partidos contra el VAR, la Conmebol y los pésimos arbitrajes. Hoy... Esto está clarísimo, ¿no? Lo que no se entiende es por qué no va a ver la jugada él al VAR hoy, el árbitro. Por eso estoy diciendo. Si no será un pase de factura porque Messi, que nunca es de decir esas cosas, el otro día se le saltó la térmica porque era inexplicable lo que había pasado con el partido con Brasil. Sí, señor. Ahí salen los jugadores argentinos. Sale Samuel. Sale el cuerpo técnico. Scaloni ya salió. Habían salido dos hombres. Scaloni y Di María. Hace frío abajo, ¿eh? Mirá cómo estaba Marchesin se abriga. Sí, ya hace frío. Hace mucho frío en San Pablo en estos momentos. Será bueno que sea corta la ceremonia porque se congelan, ¿eh? Está Lautaro Martínez ahí y Acuña que no jugaron, no pudieron jugar. Terminamos jugando sin Lautaro, sin Dybala, sin Agüero, sin Messi arriba y con Suárez que le costó. Se ríe Arias al arquero de Racing que la verdad no anduvo en esta Copa América lamentablemente. Y alguien de la organización está entrando las medallas. Las medallas del tercer puesto. Ahí están. De bronce las medallas. Y también las del cuarto puesto. Y los dos platos. En el tercero y en el cuarto puesto los chilenos se quedaron siempre. Los argentinos ya salieron. Así que se va a dar la ceremonia en estos momentos de premiación en San Pablo mientras algo de público se ha quedado. La mitad se ha ido, por supuesto, en busca de su hogar. Los brasileños sobre todo han quedado los chilenos y los argentinos. Quiero saber si sale Messi a la premiación. Veremos. Si sale Messi, no lo veo todavía. Messi fue el capitán. Cuando se fue él, le dejó el brazalete a Agüero. Cuando se fue Agüero, le dejó el brazalete a Di María. Veremos cómo es la premiación. Primero los árbitros. Que van a recibir seguramente el aguchero generalizado. Los premian a los árbitros. Encima los premian. Sí, por haber trabajado. Bueno. Por haber trabajado mal. Ahí seguramente van a premiar. Esto se hace largo. Messi no lo veo, ¿eh? A Messi no lo veo. Messi no quiere ir a la premiación, me dicen. Messi no quiere ir a la premiación porque lo expulsaron. Así que sobrará una medalla ahí. Van los árbitros. Suben a la tarima. Silbados por todo el público. Nadie quería que haga esto el árbitro. Los silban los brasileños, los chilenos, los argentinos, los paraguayos. Todos, ¿eh? Toda América silba a los árbitros. Flojísimo arbitraje de este hombre. Que se queda ahí un costadito. Y ahora vienen los chilenos a la premiación. Que hace un rato largo, desde que terminó el partido, están ahí en el campo de juego. Con campeonas bien abrigadas. Aparentemente Messi no está. Y no va a ir. A la premiación. La gente abuchea a los árbitros. Que se van de la cancha. La selección chilena. Están llamando para que vaya a recibir el premio. El primero es Arturo Vidal, que no puede ni caminar, ¿eh? No puede ni pisar. Mentieron los chilenos. Después se tomaron con tranquilidad la derrota. Sonríen. Ser tercero, cuarto. A ellos no les cambia nada. Vienen de ser bicampeones. Esta vez les tocó perder. Se dejan la medalla del cuarto puesto. Está el presidente de la Federación Chilena entregando la medalla. Abrazándose y saludando a cada uno de los jugadores. Que ha participado en la Copa América de mayor a menor, Chile. Tampoco está Medel, Gary Medel, ¿eh? Me dicen. Que tampoco va a estar. Entonces los expulsados por ahí no pueden ir. No sé cómo es. Terminan de premiar a Arias ahora. Maripan recibe el premio. Saca los suplentes. Va a Isla. Ahora le toca pulgar. Se quedó en el vestuario Messi, me dicen, por la injusticia. Siente que le hacen pagar por lo que dijo. Eso es lo que aparentemente está diciendo Messi. Y por eso no va a la premiación. Es lo que yo estaba pensando. Sí, sí, yo también lo pensé. Va Medel. Medel sí va. Ahí está. Medel va. Mirá. Medel va. Pensé que no iba. Medel fue a la premiación. Ahí está el cuerpo técnico también premiado. Se va Maripan otra vez. Rueda. Que veremos cómo sigue en Chile. Cuestionado porque arrancó bien Chile la Copa. Y terminó muy mal, ¿eh? Perdiendo 3-0 el otro día con Perú. Y hoy mereció ser goleado por la Argentina. Se va Rueda. Y el último... ...de los jugadores... ...es Bocellur. Bocellur es el último premiado... ...de Chile. ...y ahora llega la premiación... ...para... ...Argentina. Ya lo dijimos. Medel sí fue a la premiación. Le entregan el... ...el plato del cuarto puesto a Bocellur. Con el presidente de la Federación... ...Chilena. Y ahora... ...seguramente irá a la Argentina. Sin Messi. Sobrará una medalla en ese plato entonces. Empiezan a ir los argentinos. Vamos que hace frío, muchachos. Mucho frío en San Pablo. Debemos tener... ...7 grados en estos momentos. Y a alguien en la cabina se le ocurrió... ...prender aire acondicionado. Marino, échamelo. Fíjate quién es y que lo echen. Hace un frío bárbaro y ponen en el aire. Increíble. Bueno, va el Kun Agüero, el primero. El Kun Agüero... ...primero en subir al escenario. El segundo... ...está Gleafico. El tercero es Pesela. Cuentan que con alguien... ...se peleó, ¿eh? Alguien se peleó en el túnel. Y ahora vamos a hablar con... ...con Yarroch. La pulga. Se saca... ...se saca a Paredes... ...la medalla del tercero. Se la sacó. Se la pusieron y se la sacó. No le gustó. Ahí está Guido Rodríguez. El último aparentemente es Di María. Y le dicen... ...flaco, Fideo, vos quedate. Porque tenemos que entregar el plato. El plato del tercer puesto. Pasa Pizarro. Pasó Suárez. Pasó Casco. Pasá Musso. Marchesin. Lautaro Martínez. Armani. Lautaro también saca la medalla del tercer puesto. Di Bala. Sarabia. Acuña. Escaloni. Y Di María. Va a ser el último. Se viene la eliminatoria. Con este nivel... ...de arbitraje que tuvimos en la Copa América. Mami, da lo que nos espera, ¿eh? Bravísimo. Porque fue lamentable, ¿eh? Lamentable y vergonzoso. Ahí le entregan el plato... ...de tercer puesto a Di María. Va la foto de rigor. De tercer lugar. Y la gente silba. Silba a Argentina. Los chilenos se fueron. Y los brasileños siempre sirven a la Argentina. Siempre. Gustavo, lo tenés allá, Roch, cuando quieras. Gustavo. Bueno, les quiero confirmar, Gustavo, que la ausencia de Messi en la ceremonia de premiación... ...se debe a una queja del delantero argentino. Es una protesta de Messi el hecho de no bajar al campo de juego. Por una protesta, Messi no sale al campo de juego a la premiación. Van todos a sacarse la foto del tercer puesto. Fíjate cómo se sacan la foto. No querían la medalla, pero todos en la foto ahí con el plato del tercer lugar. Argentina le ganó a Chile. Perdió con Brasil. Perdió con Colombia. Empató con Paraguay. Le ganó a Catar. Perdió con Brasil. Le ganó a Chile. Esa fue la campaña de Argentina. Veremos si hablan en el vestuario Messi y compañía. Los jugadores sí lo hicieron en el campo de juego. Varios, muchos. Bueno, aprovechamos la pausa. Hacemos la pausa porque seguramente se viene Scaloni en la conferencia de prensa. Y ojalá Messi, ojalá Messi a la zona mixta. Vamos. De 27 minutos. Y a Roch, ¿se vienen a la conferencia de prensa, Rueda y Scaloni o no? ¿Cuál es el orden? Gustavo, en principio aquí la Conmebol informó que va a hablar primero el técnico colombiano de Chile. Esperemos si es así porque alguna vez ha ocurrido que dijeron viene tal técnico y terminó viniendo el otro. Con lo cual, en principio te digo, habla Rueda primero y luego Scaloni. ¿Vos sabés que Rueda estaba enojado en el campo de juego? Le hacen una pregunta para mí, para mí de Messi le hacen una pregunta. Y entonces él dice, bueno, díganlo ustedes, díganlo ustedes. Yo no lo voy a decir. Y después, cuando termina, dice, me gustó la primera pregunta que me hiciste. Como que tenía ganas que le pregunten más de la expulsión de Messi y de Medel. El que habló del árbitro, apenas terminó el partido, fue Arturo Vidal, compañero de Messi en Barcelona. Esto dijo. De verdad, ustedes que lo están viendo de afuera, podrían dar una mejor opinión, pero de adentro, de verdad que te echaban a perder el espectáculo, no te dejan jugar. El partido se calienta sin ningún sentido, pero bueno, ya está. Ojalá que nos vuelva a pasar. Creo que el espectáculo lo hacemos los jugadores, no el árbitro. Así que ojalá que eso se mejore nomás y nada, ya terminó el partido, terminó la compra. Claro, te para mucho el partido, no te dejan jugar. Quiere ser importante él. Si no debería ser así. Y se empieza a calentar el ambiente. Tú ves que un partido con dos jugadores menos se complica mucho más. A estadio lleno no debería pasar eso, pero ya está. Ya está, no meterse más. Que los árbitros mejoren. Nosotros volver, tratar de mejorarnos más y entrenar. Entrenar, prepararse de la mejor forma para la que viene. Creo que los árbitros fueron lo peor de la Copa América. El arbitraje fue flojo. Sí, lo peor. Muy flojo. Así que se aneme a revisar, a mejorar. Porque esto así no se puede. Porque te decía hoy, vienen las eliminatorias. Claro. Tiene razón Vidal en esto. ¿Viste las faltas pequeñitas que cobró de arranque? Sí. Esos calentaron el ambiente. Sí, seguro. Porque los chilenos se enojaron ahí con esa falta. Y ahí vino el gol. Sí, pero lo que no dijo Arturo Vidal, que Messi no tuvo nada que ver en la reacción de Medel. Es cierto. Pero el gol de Argentina viene por una falta que no es. Sí, totalmente. Entonces, ya te pones uno a cero a favor. Los chilenos en contra, obviamente, van a discutirle. Nosotros dijimos que no había sido feo. Sí, sí. Lo dijimos. Lo dijimos. Bueno, ¿quién se viene a la conferencia allá, Roch? En principio, Gustavo, rueda. Estamos aguardando aquí, en este lugar. Te cuento que la selección argentina regresa esta noche misma a Buenos Aires, en un vuelo charter. Ya hoy, Argentina abandona Brasil. Bárbaro. Entonces, hoy ya se va de Brasil. Contanos qué pasó con Messi. Fueron todos a la premiación y Messi no. Repetimos. ¿Qué sucedió? Messi, Gustavo, se quedó en el vestuario a modo de protesta. Por lo que considera una expulsión injusta por parte del paraguayo Mario Díaz de Vivar. Aquí veo movimiento, veo gente de seguridad de Comebol. Esto tiene que ver con que se debe acercar la primera conferencia a la que está prevista que brinde Reinaldo Roeda. Yo creo que en breve, en breve, va a hablar el entrenador chileno aquí, Gustavo. Bueno, lo raro de todo esto es que Messi le decía, andá a ver el bar, andá a ver la imagen, andá al monitor. Y el árbitro no quiso ir. El árbitro no quiso ir nunca a ver el monitor. Teniéndolo ahí abajo, tienen tecnología, muchachos. Se las aplica la Comebol, se la da. Andá. Salvo que no tenga ganas de ir.